Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les voy a enseñar a como plastificar alguna imagen, dibujo o estampa para hacer una botella en donde lleven cualquier bebida que les guste pero totalmente personalizada. En verdad se ve padrísima y es muy fácil de hacer, así que veamos que necesitaremos para hacerla. Vamos a necesitar 2 botellas de plástico exactamente iguales y que sean de estas rectas refiriéndome a que no tienen curvas en la parte del medio, los dibujos, estampas o lo que vayan a querer plastificar, unas tijeras para hacer cualquier corte, de preferencia pegamento en barra pero puede ser silicón o resistol blanco, también vamos a usar una jarra o algún recipiente más ancho y del mismo alto que las botellas y un poco de agua. Ahora veamos como hacerlo. Primero que nada vamos a poner a hervir un poco de agua que sea la misma cantidad de la que tenga la botella y de preferencia un poco más. Aquí yo ya la había calentado así que no tardará nada en hervir. Ya que haya llegado a su hervor solo apagamos la estufa y la dejamos reposar pero no mucho tiempo ya que la necesitamos muy caliente. Ahora tomamos nuestro recipiente, en este caso una jarra que soporte el agua hirviendo y de preferencia póngala en el fregadero para evitar cualquier accidente. Tomamos nuestra botella de plástico y le quitamos la tapa para posicionarla en el medio de la jarra tal como se los muestro en el video. Después tomen unas pinzas para sujetar la botella y así no se les mueva. Ahora llenen esta con el agua hirviendo, de inmediato notarán como empieza a contraerse y hacerse un poco más pequeña la botella. Por eso llénenla rápido para que no se deforme esta. Ya llena solo tápenla con la tapa rosca, esperen unos 5 a 10 segundos y después llenen por completo la jarra pero con agua fría o a temperatura ambiente, para que esta se enfríe y no se siga deformando la botella. Déjenla reposar hasta que puedan tocarla sin que se quemen. Ya que se haya enfriado y podamos tocar la botella con las manos sin quemarnos, sáquenla de la jarra pero no tienen esa agua ya que seguiremos utilizándola. Ahora sáquenle todo el agua pero tengan precaución que esta aún estará muy caliente. Ahora solo pásenle agua de la llave para que se enfríe por completo. Pero deberían de tener la botella de la misma forma solo que un poco más reducida. Como ven ya poniéndola a un lado de la otra botella se ve claramente como se redujo su tamaño de un 10 a 20% del tamaño original. Ahora tomamos la botella de tamaño normal y con una navaja vamos a recortar toda la parte de arriba a la altura donde se acaba la curvatura de esta tal como se ve en pantalla. Pueden hacerlo con un cúter o con tijeras, yo de todas maneras emparejo al final con tijeras para dejarla del mismo tamaño, pero ya recortada se debería de ver más o menos de la siguiente manera, y debería de caber perfectamente la que redujimos de tamaño tal como se los muestro. Ahora solo falta ponerle nuestro dibujo o con lo que queramos personalizarla. Ya solo tomamos nuestros dibujos y como ya lo saben yo soy fanático de los Simpsons y ahí tenía unas postales que solo estaban arrumbadas, así que voy a utilizar esta de la parodia de los Beatles para ponerla en mi botella. Solo tomo unas tijeras y la recorto del tamaño deseado y claro que quede en el espacio de la botella o sea en la parte media de esta que es lo que quedará plastificado. Así que tómenlo en cuenta pero como ven más o menos quedará así. Ahora volteenla y con su lápiz adhesivo pásenle de manera generosa a toda esta para que quede bien pegada en nuestra botella. Ahora tomamos la botella más chica y ponemos la estampa a la altura deseada, claro que no pase del alto de nuestra otra botella. Presionamos bien y pasamos con nuestro dedo para que no vayan a quedar burbujas de aire y quede mejor adherido. Solo déjenlo reposar por unos minutos para que no se mueva. Ya solo resta meter nuestra botella con nuestro dibujo en la otra para que quede plastificado. Solo asegúrense de que las bases coincidan y así quede perfectamente alineada. Ahora veamos como hacerlo. Ya por último tomamos el recipiente o jarra que yo en este caso lo cambié por uno más chico que fue el vaso de la licuadora y que sé que aguanta el calor para no desperdiciar tanta agua. Lo llenamos de agua hirviendo y después lo que vamos a hacer es meter nuestras botellas sujetándolas muy bien en la parte de arriba y las sumergimos al recipiente sin hundirlas totalmente, para que no entre nada de agua a nuestra imagen por unos 20 o 30 segundos aproximadamente. Cuando lo saquen verán como se ha pegado totalmente a la botella quedando nuestro dibujo protegido, tal como se ve en pantalla. Pero aún falta la parte de arriba, para eso solo volteamos esta y la sumergimos de la misma forma y por el mismo tiempo que la parte de abajo. Ya que haya pasado el tiempo solo la sacamos y como ven queda completamente unida a la otra botella, así ya podrán usarla sin problemas de que se moje nuestro dibujo o se caiga ya que queda totalmente plastificado haciendo una padrísima botella personalizada. Como ven así es como ya queda terminada y la verdad es que se ve genial, y no se rayará o lastimará nuestro dibujo ya que está totalmente protegido, y ya podemos llenarla con la bebida que más nos guste. Yo había hecho una previamente con otro dibujo de los Simpsons pero en esta se puede ver como la parte de arriba quedó un poco despegada y no se ve tan pareja como la otra. Esto pasó porque no corté lo suficiente la otra botella y quedó más arriba en donde se forma la curvatura y por eso no se unió como con la otra. Así que tómenlo en cuenta para cuando lo hagan. Pero como lo pudieron apreciar con solo unas botellas de plástico, algún dibujo y agua hirviendo, podemos hacer nuestras botellas personalizadas que sé que a todos sus amigos y familiares les encantarán, y les preguntarán que como las hicieron. Son ideales para alguna fiesta infantil y ponerle a sus personajes favoritos y es algo que se pueden llevar para seguir usándolas ya que se pueden lavar perfectamente. Como ya saben, si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un saludo muy especial a Gaby Urquizo Contreras y Juan Salgado que son grandes seguidores. Gracias por el apoyo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!